Ayer la Asamblea definió convocar a una audiencia pública con la Municipalidad de Río Cuarto, la Municipalidad de Higueras, la Municipalidad de Goldberg, por decirlo, las más cercanas, pero que esté en esa audiencia también en CESIS, porque es la Cámara Empresarial de Industria y Comercio de Río Cuarto, que también se ve afectada porque si la universidad no tiene presupuesto, que el presupuesto se gasta acá, ellos también tienen su perjuicio. También pedíamos la Cámara Inmobiliaria o la Cámara de Martillero, no sé cómo se llama, porque también ustedes saben que el 60% de los alquileres de Río Cuarto están tomados por estudiantes y docentes de la universidad, por lo tanto no pueden mirar para otro lado, tienen que estar comprometidos. El presupuesto de la universidad es el segundo presupuesto de Río Cuarto y se gasta acá, los docentes gastan su dinero acá, los no docentes gastan su dinero acá, los estudiantes gastan su dinero acá, por lo tanto es importante que todos podamos estar expresándonos en forma conjunta y de eso estamos. ¿Qué otra definición se ha tomado en la asamblea que se desarrolló ayer en la sede de AGD? Bueno, también se planteó buscar el compromiso, pero no individual, sino del conjunto de los rectores, porque son los rectores los que tienen que decirle al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Políticas Universitarias que le devuelven los 3.000 millones de pesos que le quitaron de un presupuesto inconsulto en forma unilateral y sin ni siquiera decir en qué se lo van a gastar. Eso estaba aprobado en un presupuesto, era para las universidades, nosotros perdimos de construir 16 aulas y otras universidades mucho más, que están más atrasadas en su desarrollo que la nuestra, perdieron más. Lo mismo un presupuesto, un presupuesto que ya está obsoleto porque estaba planteado para una inflación del 12% y ya llevamos un 19,1, eso lo ha dicho el INDEC. Entonces, bueno, nuestro presupuesto ya ha perdido puntaje respecto de lo que es la inflación y lo que va a perder. Y los rectores que lo entienden, lo que tienen que hacer es juzgarse. No lo digo en recriminación por nuestro rector porque la verdad que viene acompañando, pero lo que tienen que hacer es presionar a todos los rectores. Él sí tiene que plantarse fuerte y decirle, así no podemos funcionar. Cerramos las puertas, o nos dan lo que nos tienen que dar o cerramos las puertas.